Entonces, y al pecho. Pero no necesariamente va a ir por esta vía. Si ingresa por las extremidades superiores, pues el trayecto será diferente. Pero de todas formas, en última instancia llega, ya no por la vena cava inferior, sino por la vena cava superior, al corazón derecho. Entonces, en última instancia, no importa por dónde ingrese, llegará. Esa es una de las cosas. Pero también hay que tener en cuenta que en el caso de ansilosoado de Nale, las larvas pueden ingresar por vía oral. Y cuando ingresan por vía oral, ya no hacen este ciclo emotisular. Vale decir, no van a la circulación, no van a los pulmones y no van a ir a las vías respiratorias, las larvas. Estas larvas lo que van a hacer es que han ingresado por vía oral, están en su etapa L3, llegan al intestino, se introducen a la pared, ahí se transforman en L4, las L4 salen y ¿dónde salen? A la luz del intestino. Es decir, no cumplen el ciclo de luz. Por lo tanto, esta parte del ciclo de luz, ¿qué implica? Desde la circulación al corazón y luego a los pulmones. Y de los pulmones, rompiendo la membrana alveolocapilar, llegan a las alveolos, a las vías respiratorias. Y después, a la parte alta, a nivel de la tráquea. Y de la tráquea pasan al esófago y finalmente llegan al tubo digestivo. Ese es el ciclo de luz. En el caso de los ansilostómidos, ese ciclo puede ser obviado cuando se trata de ansilostoma duodenale. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que cuando ansilostoma duodenale estás realizando el ciclo de luz, pueden estas larvas filariformes L3 que están en circulación y después llegan a ciertos lugares, a nivel de la musculatura principalmente, pueden permanecer en estado quiescente. Quiere decir, quietas, con su metabolismo disminuido a lo mínimo. Y entonces, estas se denominan por ese denominativo ya larvas quiescentes. Vale decir que se detienen su trayecto emotisular en la musculatura por un lapso de tiempo y después continúan su camino. Es decir, como que se dan un descansito si vale el tiempo. Perdón, si vale el término. Entonces, a eso se denominan larvas quiescentes. Son las particularidades de ansilostoma duodenale. Bien, lo que debemos recordar para hablar de la enfermedad es que la infección por estos parásitos, esta es la forma infectante, ¿verdad? Y después estos serán los parásitos que se encuentran en el organismo. Se conoce con el nombre de ansilostomosis. Anteriormente se conocía, anteriormente, más bien hace mucho tiempo, se conocía con el nombre de uncinariasis. Y había una pregunta que alguien me hacía y me decía, ¿y por qué se llama uncinaria? Pues voy a decir, ¿por qué no se llama uncinaria? ¿Por qué ahora se habla de ansilostomidos y no de uncinarias? Y yo les daba la respuesta de que existe una especie que se llama uncinaria estenocéfala. Entonces, no puedes, no puedes denominarla con el mismo nombre de un género. Uncinaria y uncinaria, ¿verdad? Uncinaria sería un género y uncinaria también sería un grupo de parásitos de un centímetro que provocan anemia en los humanos. Y también pueden parasitar a otros animales, otras especies, ¿no? Entonces, por eso es que no se denomina ya uncinaria. Lamento que muchos autores, muchos profesores todavía sigan hablando de uncinarias y lamento que nadie tenga la respuesta cuando dicen, ¿y por qué no uncinaria? Dicen, no, ¿por qué no se llama así? Pero las razones, porque existe un género que se llama uncinaria y una especie de uncinaria estenocéfala. Por eso es que ya nosotros hablamos de ansilostómidos. No hablamos de ansilostomas, ¿verdad? Porque tampoco decimos el ansilostoma. Decimos el ansilostoma cuando lo estamos refiriendo a alguna especie. Puede ser el ansilostoma duodenale, el ansilostoma ceilanícum, el ansilostoma canícum, etc. Pero esa es la cuestión, ¿no? Por lo tanto, están aquí los ansilostómidos. Y hemos dicho que la infección por esto se llama ansilostomosis. Ahora, esa infección puede transformarse en enfermedad y eso dependerá de varias cosas. Dependerá del organismo humano y sobre todo de las reservas de hierro y de cómo está en cuestión de hierro el organismo humano. Y dependerá del parásito, de la cantidad de parásitos que estén ingiriendo sangre y de la cantidad de parásitos que estén provocando lesiones en el intestino para provocar sangrado. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante. Pero esta, me gusta esta imagen, ¿sí? Porque me permite, me permite explicar esto. Porque aquí está un poco esquematizado el organismo y por dónde iría el parásito. Las flechas están indicando aquí, ¿verdad? Entonces, y creo que con eso podemos entender. Otra de las cosas, ¿por qué me gusta esta imagen? Porque podemos lógicamente deducir, esta es una exageración, ¿no? Porque los parásitos no se ven así tan grandes, son microscópicos. Pero esto está para explicar de qué. Los parásitos ingresan por penetración activa porque secretan sustancias. Sustancias que van a lesionar el tejido conectivo. Bueno, y al provocar aquello entonces penetran. Y entonces, ¿qué tipo de acción patógena estaría interviniendo ahí? Una acción, ¿sí? Histopatológica. ¿No? Entonces hay una acción, mejor dicho, histolítica. Que el daño es histopatológico, la acción es histolítica. Está destruyendo tejidos con las sustancias que secretan. ¿No? Entonces, por lo tanto, si destruyen tejidos, están provocando daño aquí. Con alguna frecuencia y por cuestión equívoca, decimos la acción es traumática. ¿Pero con qué? ¿Se están comiendo la piel? ¿Están utilizando algunas estructuras para lesionar? No. Están secretando sustancias. Por lo tanto, a pesar de que muchos autores digan que es una acción traumática, es una acción histolítica. Ahora, si está provocando a través de esa acción histolítica daño, entonces, ¿qué daño provoca en la piel? Una dermatitis. ¿Qué es la dermatitis? Es la inflamación de la piel. Y además hay que tomar en cuenta que al lesionar la piel, y estos parásitos han estado un poco antes en el suelo, pues lógicamente podrían haber introducido sustancias extrañas en su superficie, ¿verdad? Y entre las sustancias extrañas pudiesen haber ingresado en su superficie, en la superficie de estos elmintos, bacterias, por ejemplo. Entonces, puede haber, sí, una sobreinfección bacteriana también a nivel de los sitios por donde ha ingresado el parásito. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta una acción histolítica, y esa acción histolítica se traduce en una dermatitis. ¿Cuál es el cuadro clínico en esta fase? Es una dermatitis. Sí, inflamación de la piel. Ya vamos a ver, ya hemos visto un poco la anterior vez, ahora vamos a ver un poquito más. Y eso ocurrirá en cualquier lugar por donde ha ingresado el parásito. Una vez que llega el parásito y se ha puesto en contacto con los tejidos, se inicia, y ya desde que ingresa el parásito, obviamente ahí se pone en contacto con los tejidos, ¿no? Ahí se inicia una acción inmunoalergénica. ¿Por qué inmuno? Porque está estimulando la respuesta inmunitaria del organismo a este nivel. Pero lo que ha ocurrido aquí, pues está determinando que la respuesta inmunitaria está, es sistémica, no hay una respuesta inmunitaria localizada, obviamente. La respuesta inmunitaria inicialmente es una inespecífica, vale decir, a este lugar llegan células de defensa. Irán los neutrófilos, irán los macrófagos. Entonces, después se produce una inflamación, por lo tanto, también hay una acción proinflamatoria. Entonces, se dan cuenta, ¿cuáles son las acciones? Una acción histolítica, una acción proinflamatoria y una acción inmunoalergénica. ¿Por qué? Porque está estimulando la respuesta inmunitaria. ¿Y por qué inmunoalergénica? Porque sabemos que la respuesta inmunitaria, inespecífica, cuando se trata de parásitos que invaden tejidos, la respuesta se da principalmente por ciertas células, ciertos leucocitos que son los eosinófilos. Y además se da por la inmunoglobulina E. Ojo, no digo que solamente estos elementos, pero de manera importante. Y tanto la inmunoglobulina E como los eosinófilos dan una respuesta de tipo alérgica. Por eso es una respuesta inmunoalergénica, ¿no? Entonces, son tres acciones patógenas. Entonces, el parásito ingresa, está por la circulación, todo este tránsito hasta los pulmones y demás, lo hace en su etapa de L3, de larva filariforme L3. Hasta que llega aquí, hemos dicho, a los pulmones, ya ese nivel, ya es una larva grande, no puede continuar su trayecto y zompe la membrana alveolocapilar. Desde que ingresó al organismo y todo su trayecto por la circulación y demás, el parásito estaba en un ambiente homogéneo, un ambiente que tiene un pH, el mismo pH en todos los organismos, una temperatura, la misma temperatura en todos los organismos. Entonces, está en condiciones estándar en todo su trayecto, hasta que llega y zompe la membrana alveolocapilar y pasará del intersticio pulmonar a las vías respiratorias. Entonces, cambia de un espacio líquido con una temperatura uniforme, con un pH uniforme, etc., con sustancias químicas uniformes a ese nivel y pasa a un espacio aéreo. En el momento en que se zompe la membrana alveolocapilar, el parásito cambia, cambia de ambiente. Y al cambiar de ambiente, ese cambio hace que el parásito mude. Entonces, pasa del larva L3 a L4. ¿Dónde? Aquí. Y eso es importante, y este es otro evento sumamente importante, porque cuando el parásito rompe la membrana alveolocapilar, se produce otra acción patógena. Lo que había ocurrido aquí, aquí era una acción histolítica. Pues aquí también se produce una acción histolítica. Pero aquí sí se puede hablar un poco de trauma, porque ya es el tamaño del parásito también que contribuye a la estructura de la membrana alveolocapilar. Entonces, el parásito ya llega al alveolo y en el alveolo y en las vías respiratorias ya es una larva L4. ¿Por qué es importante este evento? Ojo, y si está dañando además la membrana alveolocapilar, obviamente está influyendo ahí y está provocando inflamación. Entonces, hay una acción patógena proinflamatoria. Está desencadenando una inflamación. Todo tejido que se daña se inflama. Entonces, ahí hay una acción proinflamatoria. Además, como esta acción proinflamatoria, sí, es parte de la respuesta inmunitaria en específica, como ahí están participando también elementos de la respuesta inmunitaria, básicamente que hemos dicho los eusinófilos y hemos dicho la inmunoglobulina E, entonces existe una acción inmunoalergénica. Entonces, son las mismas acciones patógenas que van a contribuir a este nivel para que se produzca el daño. Y el daño pulmonar por esas acciones patógenas, sí, se denomina neumonitis intersticial eusinófila. ¿Por qué neumonitis? Porque es una inflamación de los pulmones. Pero no de todos los pulmones, sino del intersticio, del espacio alveolocapilar. Mientras más larvas estén haciendo esta estructura, pues más daño habrá en los pulmones. Entonces, hay una neumonitis intersticial. ¿Y por qué eusinófila? Porque hemos dicho, la respuesta a la invasión por elmintos se da con la presencia, con el incremento de eusinófilos. Entonces, en el intersticio pulmonar habrá eusinófilos. Por lo tanto, el diagnóstico de neumonitis intersticial eusinófila no es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico histopatológico. Entonces, de pronto, si el paciente hubiese fallecido, le hacen una biopsia de pulmón, hacen cortes en el tejido y van a ver que el intersticio pulmonar está inflamado. Entonces, neumonitis intersticial. ¿Por qué eusinófila? Porque el infiltrado inflamatorio, así como habrán neutrófilos y demás, habrán de manera importante eusinófilos. Entonces, la neumonitis intersticial eusinófila es un diagnóstico histopatológico. Ahora, si son muchas larvas L3 que van a romper la membrana alveolocapilar hay que tomar en cuenta que al romper la membrana alveolocapilar y muchas larvas, entonces, todo este proceso, para que exista o no manifestaciones clínicas, dependerá de la cantidad de larvas atravesando la membrana alveolocapilar. Si la cantidad de larvas es muy importante, entonces, eso se traducirá en manifestaciones clínicas. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas por este proceso que está ocurriendo aquí será que al haber suptura, pues habrá sangrado. ¿Hacia dónde sangra? Hacia el alveolo. El alveolo tiene que estar libre. ¿Y por qué tiene que estar libre? Porque sabemos que llega el aire al alveolo y luego el oxígeno pasa a la circulación por la membrana alveolocapilar. Y lo mismo, el anidrido carbónico pasa del espacio capilar hacia los alveolos, el anidrido carbónico, entonces hay intercambio de gases. Por lo tanto, tiene que estar libre. Pero cuando hay sangrado, se ocupa en parte con sangre, pero más que la sangre, son las secreciones que se producen por el proceso inflamatorio en el alveolo. Y entonces se ocupan los espacios respiratorios. Al ocuparse los alveolos y los bronquiolos, entonces provocan un reflejo, un reflejo del organismo. Y el reflejo es la tos. ¿Para qué sirve la tos? Para eliminar todo aquello que estaría ocupando los alveolos y el espacio y las vías respiratorias. Entonces, por eso se produce la tos. Entonces, una de las manifestaciones clínicas, la tos. ¿Para qué es la tos? Para eliminar ciertas sustancias. Pues entonces hay tos. Inicialmente la tos es seca, pero después la tos es... tos con espectoración. ¿Qué quiere decir? Que salen flemas. Y las... Inicialmente puede haber solamente flemas, pero también pueden acompañarse de sangre. ¿Y por qué de sangre? Porque ha habido lesión en el tejido. Entonces, tos. Inicialmente seca, luego tos con espectoración. Espectoración mucosa, nada más. O puede ser espectoración muco-hemoptoica. ¿Qué quiere decir? Que hay moco con sangre. Y ojo, y si el daño es muy importante, la cantidad de sangre que sale es bastante, entonces puede haber hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? La salida de sangre desde el aparatos respiratorio, ¿sí? Después de la tos. Entonces, todo eso, se dan cuenta, está provocando la tos y la espectoración. Ahora, si es que es importante el daño a ese nivel, no va a haber una facilidad de intercambio gaseoso. Si no hay facilidad de intercambio gaseoso, quiere decir que no se puede transportar la circulación hacia los capilares. Y después de los capilares, a la circulación. A través de los vasos sanguíneos. Entonces, si no se oxigenan bien, si no se oxigenan bien los tejidos, hay las respuestas del organismo. Entonces, hay una ansiedad por respirar. Y eso ya les había explicado la anterior vez, lo que se conoce con nombre de disnea. Algunos la llaman disnea. Y esto me ha costado decir disnea, creo que es más correcto decirlo de esa forma. Entonces, la sensación de ahogamiento. Por mucho que... Y empiezas a respirar más seguido. Y al respirar más seguido, entonces, ¿qué? Está aumentando la frecuencia respiratoria. Y ese aumento de la frecuencia respiratoria se conoce con nombre de... ¿Sí? Es decir, aumento de la frecuencia respiratoria. Es respirar más rápido. Pero a pesar de que se expira más rápido, igual sigue habiendo una sed de aire, una sensación de ahogamiento. ¿Por qué? Porque no hay buen intercambio gaseoso. Entonces, es la otra... El otro componente de este cuadro clínico. Pero, como no se están oxigenando bien los tejidos, la falta de oxígeno a nivel de los tejidos, ¿sí? Entonces, se está provocando hipoxia tisular. Es decir, no hay suficiente oxígeno en los tejidos. ¿Cómo se observa clínicamente esto? Por la coloración azulada que toma la piel y las mucosas. Entonces, eso ocurre inicialmente en los lugares distales. ¿Dónde? En los pulpejos de los dedos. En los pulpejos de los pies. Y en los labios. Y en el lóbulo de la nariz. Entonces, se dan cuenta, son los extremos más distales de nuestro organismo. Por lo tanto, una coloración azulada. La lengua es otro lugar que se torna azul. Mientras más hipoxia, más azul. Si aumenta la hipoxia, será mayor la desesperación de aire, ¿no? La necesidad de aire, la sensación de ahogamiento. Y, además, se presentará la situación de que haya más... Esa coloración azulada, a nivel de las extremidades, de los dedos. A nivel de los dedos, de los pies y de las manos. A nivel de la nariz, de los labios. Y de la lengua, se conoce como cianosis distal. Y la cianosis será más importante y abarcará otras partes del cuerpo en la medida en que haya más daño a nivel pulmonar. Entonces, cianosis distal. Ahora, además, como ha habido un proceso inflamatorio a nivel de los pulmones, la inflamación provoca elevación de la temperatura. Entonces, se eleva un poco la temperatura. Y todo eso, ¿sí? Da un cuadro clínico pulmonar por el paso de las larvas. Solamente habrá este cuadro clínico pulmonar cuando haya gran cantidad de larvas pasando. Por lo tanto, para que haya gran cantidad de larvas pasando de la membrana alveolocapilar, tiene que haber, tiene que haber ocurrido anteriormente que una gran cantidad de larvas hayan ingresado por la piel. ¿Para qué eso ocurra? Quiere decir que el medio ambiente tiene que haber estado altamente contaminado. ¿Cómo se contamina el medio ambiente? Por el fecalismo humano. Eso quiere decir que habían personas parasitadas que defecaron alrededor de las corrientes de agua o colecciones de agua. ¿Se dan cuenta cómo esto, desde la parte biológica, se asocia con la cuestión epidemiológica relacionada a la presencia de gente infectada? Se relaciona con la clínica, se relaciona la cantidad de formas que están ingresando. Y mientras más parásitos ingresen por la piel, mayor será el daño. Y lo mismo, más han ingresado, pues más pasarán la membrana alveolocapilar. Y por lo tanto, las manifestaciones clínicas serán evidentes. Cuando se presentan estas manifestaciones clínicas, uno puede suponer que eso se debe a que algún parásito está provocando aquello. Obviamente no sabrá si es un ansilostómido o no, pero hay varios parásitos que provocan aquello. Acuérdense de Ascaris, Lumbicoides, por ejemplo. Entonces, esto se conoce con el nombre de síndrome de Loeffler. Pero ojo, para que sea síndrome de Loeffler, sí o sí, tiene que haber un resultado en el laboratorio. En el hemograma tiene que haber hiperosinofilia. Eso quiere decir incremento de los eosinófilos. Si no hay hiperosinofilia, aunque el cuadro clínico se presente con esas manifestaciones, pues no hablamos de síndrome de Loeffler. Por lo tanto, ¿qué es el síndrome de Loeffler? Un conjunto de manifestaciones clínicas por el daño pulmonar ocultado por el paso de muchas larvas filariformes acompañadas, estas manifestaciones clínicas están acompañadas de hipereosinofilia. Y la eosinofilia no es una manifestación clínica, es un resultado de laboratorio. Y por lo tanto, habrá síndrome de Loeffler solamente cuando haya gran cantidad de larvas que hayan infectado al organismo. En otras palabras, si son pocas las larvas que ingresan por la piel, tal vez ni siquiera se note la dermatitis. por lo tanto, no habrá manifestaciones clínicas o serán o pasarán desapercibidas. Si son pocas las larvas que ingresaron, también serán pocas las larvas que atraviesen la membrana alveolocapital y por lo tanto, pueden no presentarse las manifestaciones clínicas. En otras palabras, una vez que han ingresado las larvas por la piel, se estará iniciando el ciclo de luz. Ese ciclo de luz puede traducirse en un cuadro clínico más adelante que se llame síndrome de Loeffler solamente si la carga parasitaria es alta. Por lo tanto, siempre habrá ciclo de luz, pero no siempre habrá síndrome de Loeffler. Ahora, siempre que hay síndrome de Loeffler, habrá ciclo de luz, obvio, porque si no, ¿qué estaría provocando el daño? Y luego de esto, esto dura un tiempo que más o menos son unas dos semanas y luego los parásitos van por las vías respiratorias. No es que los parásitos se han quedado, ¿no? Los parásitos han migrado rápidamente, pero el cuadro clínico dura unas dos semanas. No significa que dos semanas que se quedan los parásitos en los pulmones, no. Los parásitos ya han ido migrando, el daño es el que queda. Migran, llegan a la tráquea y después pasan al esófago y del esófago llegan a la parte alta del intestino donde se transforman en las formas L5, formas juveniles y esas formas maduran y se transforman en machos y hembras. Ahora, si han sido muchos los parásitos que han ingresado, entonces probablemente sean muchos los parásitos adultos. Si son muchos los parásitos adultos, estos parásitos ya saben que se fijan aquí con sus dientes o con sus placas cortantes, dependiendo de la especie, van a provocar sangrado. Entonces, ahí está, ¿qué tipo de acción patógena? Traumática. ¿Por qué? Porque están mordiendo la mucosa. ¿Y por qué muerden la mucosa? Por dos cosas, porque se tienen que fijar para no ser eliminados y además porque necesitan que la mucosa sangre. ¿Y por qué necesitan que la mucosa sangre? Porque se alimentan de sangre, son parásitos hematófagos. Entonces, ahí son dos acciones patógenas. La acción traumática seguida de la acción expoliatriz, lo que va a provocar otro cuadro clínico y el cuadro clínico viene a ser la anemia. La anemia es un síndrome también, es decir, no es una manifestación clínica. Varias cosas acompañan a la anemia y vamos a hablar más adelante. Ahora, puede ser que hayan de a poquito ingresado pocos parásitos en una oportunidad de unos parásitos y si hay constantes de infecciones, eso va a llevar a qué? A pesar de que nunca hubo síndrome de Louvre, a pesar de que nunca hubo dermatitis, de todas formas puede haber anemia. ¿Por qué? Cada vez fueron llegando en diferentes oportunidades parásitos al intestino y esos parásitos se irán acumulando no porque se han multiplicado adentro, sino porque por las infecciones. Las personas que sean, que viven en estos lugares donde hay infección, estas personas siguen viviendo ahí y de pronto se están infectando cada día. Doctora, se está escuchando, ¿verdad? porque como no estoy haciendo esto. Sí, doctor, se escucha. Ah, perfecto. Entonces, solamente esto era para recordar, ¿no? Que la larva 3 es la infectante y la larva 3 es la que cumple todo el ciclo de luz. Hasta que esta larva 3 después de llegar a los pulmones todavía continúa el ciclo de luz, ¿no? Entonces, se va a transformar en los alveolos en la larva L4 y finalmente llegará al tubo digestivo. ¿Ok? Entonces, vean, aquí es una imagen, ya no son las imágenes anteriores, es una imagen porque ha ingresado por otra parte. Aquí han ingresado, vean, probablemente cada una de estas lesiones implica que ha sido el ingreso de una larva filariforme. Esto parece ser el antebrazo, ¿verdad? Entonces, y aquí ha habido dermatitis, sí, se ha inflamado, la piel está rojiza y parece que hay unas pústulas. ¿Qué son las pústulas? Parece que aquí hubiera un poco de pus, entonces puede ser que haya habido sobreinfección bacteriana. Esto puede ser evidente siempre y cuando hayan ingresado muchas largas. A nivel pulmonar, vamos a ver un poco más adelante. Respecto a los adultos, sabemos aquí es un corte y el adulto está mordiendo la mucosa, es un corte histológico, entonces eso dependerá de las estructuras que tienen los adultos. Entonces, los mecanismos de acción patógena y la patogenia es completamente diferente cuando hablamos de las larvas o cuando hablamos de los adultos. En otras palabras, cuando el parásito está en la fase invasiva o cuando el parásito está en la fase de estado. En la fase de estado es cuando está en su etapa de adulto. En la fase invasiva, cuando el parásito está en su etapa de larva L3 y larva L4. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, el parásito en la fase invasiva y aquí es una endoscopía alta y aquí se puede ver a los parásitos. Aquí hay dos. Pero ojo, solo viendo no podemos decir si es acilostoma duodenale o necatoramericanos. Si esta es una endoscopía, entonces el endoscopista puede tomar la muestra y enviar esto al laboratorio para que en el laboratorio identifiquen la especie. Identificar la especie es más o menos sencillo. ¿Pero qué sucede? La mayoría de las veces no vamos a poder llegar al diagnóstico etiológico y la mayoría de las veces se hará el diagnóstico por el hallazgo de huevos en heces. Pero el hallazgo de huevos en heces no nos dice si es acilostoma duodenale o necatoramericano. ¿Por qué tenemos que saber cuál es la especie? Tenemos que saber la especie. ¿Por qué? Porque acilostoma duodenale consume más sangre que necatoramericano y es más anemizante. Por eso es importante saber la especie y es importante hacer además el recuento de huevos por gramo de heces. Porque en función de aquello vamos a saber la cantidad de huevos que hay por gramo de heces. Y dependiendo de la especie vamos a poder asumir cuál especie está provocando el daño una vez que sepamos cuál es la especie vamos a poder atribuir si es el parásito la única causa de la anemia si acaso el paciente tiene anemia. Porque puede ser que la anemia se deba a múltiples factores. A la presencia de ansilostomidos y puede deberse a que el humano consume poco hierro. Puede ser a que el humano está desnutrido y aparte de su dente come poco pero también come pocas vitaminas que ayudan en el desarrollo y maduración y algunos otros micronutrientes que contribuyen a la maduración de los glóbulos rojos etc. Entonces solamente para recordar acuérdense que esto ya lo hemos visto si se pueden ver lesiones en la piel pero esto raras veces se ve cuando se trata de ansilostoma adurdenal y necatoramericanos pero aquí se pueden ver los trayectos de las larvas. Estas cosas se ven con más frecuencia cuando los ansilostomidos que han ingresado no son necatoramericanos y ansilostoma adurdenale sino cuando se trata de los otros ansilostomidos de animales que pueden provocar infecciones en el humano pero en ese caso el humano es un hospedador accidental porque solamente el parácter llega hasta ahí no completa el ciclo de los entonces recuerden lo que hemos dicho todo el trayecto por lo tanto hemos dicho a la piel el parácter pasa a la circulación venosa a la circulación arterial a los pulmones entonces eso era y a nivel de los alveolos posteriormente árbol respiratorio la presencia de secreciones es lo que provoca las manifestaciones clínicas eso en la fase invasiva recuerden que de esto ya hemos hablado hemos hablado de tosí hemos hablado de disnea sí esa sensación de sed de aire hemos hablado de fiebre leve elevación de la temperatura hemos hablado de espectoración la espectoración o sea el esputo es la salida de flemas hemoptóicos cuando hay sangre o hemoptisis me he olvidado corregir esto cuando hay más cantidad de sangre hay dolor en el tórax sí porque está habiendo daño y podemos nosotros confirmar el daño pulmonar con una placa radiográfica esto es lo normal y esto es lo que está siendo afectado por el problema ¿sí? lo importante que sí o sí debemos encontrar que hay hiperosinofilia por lo tanto no podemos llegar al diagnóstico solamente por la clínica ¿no? hemos dicho después de la ingestión llegan al intestino penetran la mucosa mudan el E4 pero estas ¿cuáles? cuando es ansilostoma ansilostoma duodenal cuando ansilostoma duodenal inglesa por vía oral no cumple el ciclo de luz por lo tanto no provocará esto nunca ¿sí? llegan al intestino penetran la mucosa mudan el E4 y después se transforman en L5 entonces ansilostoma duodenal puede tener un ciclo directo por lo tanto tiene sus particularidades aquí nuevamente no el parásito en el estrope digestivo esto hemos visto el cómo provoca la fase de estado en la etapa crónica el parásito vean aquí la cantidad de parásitos vean aquí hay lesiones estas lesiones son sangrantes pero ya no porque el parásito está mordiendo en ese momento sino porque el parásito mordió y luego se fue a otro lado y vean que los parásitos sí están llenos de sangre vean esta es una endoscopía en la endoscopía aquí se ve al parásito pero vean aquí hay lesiones sangrantes y eso entonces se puede hacer el diagnóstico vean no es sólo que el parásito es hematófago no sólo por eso se pierde sangre sino que se pierde sangre porque el parásito provoca lesiones esta es del mismo paciente ¿no? entonces sabemos que la anemia que va a provocar es microcítica hipocrómica hemos dicho que principalmente es microcítica porque los glóbulos son más pequeños y es hipocrómica porque hay menos hemoglobina por lo tanto los glóbulos rojos son pálidos entonces ¿cómo se hace el diagnóstico? primero se hace un copro parasitólogo que sería por técnicas de sedimentación aunque se puede hacer por flotación y que vamos a encontrar huevos entonces el diagnóstico va a ser sí por esto encontramos los huevos por lo tanto siempre el diagnóstico inicialmente se hace o la gran mayoría de las veces se hace por el hallazgo de huevos una vez que hemos encontrado huevos recién se puede pedir ¿sí? para diferenciar las especies se pide el cultivo de Jaradamori con el cultivo de Jaradamori manteniendo a cierta temperatura las muestras de heces entonces con la ayuda de además se utiliza agua entonces lo que se intenta es que esos huevos que contenían ahí ¿se acuerdan? las blastómeras sigan desarrollando desarrollan las larvas salgan las larvas en el uno salgan las larvas en el dos pero se transforman en larvas L2 y esas larvas se transforman en larvas L3 viendo las características de las larvas se hace el diagnóstico diferencial y también paralelamente hay que pedir la cuantificación de huevos por gran modo de heces porque dependiendo de eso esto ya hemos hablado la anterior vez no voy a repetir dependiendo de la cantidad de parásitos es posible tener manifestaciones clínicas graves como anemia severa hasta mortal o que sean infecciones asintomáticas si hemos dicho que la que la anemia depende de varias cosas depende en gran medida de la cantidad de adultos ahora si hay una importante cantidad de adultos hay dolor en epigastrio si hay otras cargas parasitarias habrá anemia ahora cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia estas son las manifestaciones clínicas la anemia no es una manifestación clínica es la palidez somnolencia lacitud edema palpitación expostración y en casos severos puede haber insuficiencia cardíaca es decir el corazón empieza a latir muy rápido hay muy 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 poco bombeo de la sangre porque además hay un estado de anemia importante y al final la persona muere ya hemos hablado de la pica la geofagia menos de la hemorragia digestiva alta la hemorragia digestiva alta será cuando hay infecciones con muchos parásitos como como este caso si entonces como esto lo está ocurriendo a nivel del duodeno y del yeyuno porque en la en las infecciones masivas hasta el duodeno está parasitado esto provoca sangrado importante y eso puede ser la causa de la muerte entonces tomen en cuenta que no vamos a hacer el diagnóstico habitualmente viendo a los adultos a no ser que tengamos los adultos porque los han obtenido a través de una endoscopia alta lo vamos a hacer a partir de los huevos y hay que diferenciar las características ahora la anemia depende del parásito y depende del hospedador vamos por el hospedador inicialmente de que y que cosas tienen que ver en la anemia ansilostomótica es importante son importantes las reservas orgánicas de hierro es decir cuánto de hierro tenemos en nuestro organismo y el hierro en nuestro organismo se almacena principalmente en el hígado después cuánto de hierro estamos aportando en la dieta después el hierro que ingerimos se está se está absorbiendo bien aparte de eso están las necesidades fisiológicas ya lo decía no nos olvidaremos que en el embarazo por ejemplo las necesidades fisiológicas de hierro aumentan y por eso es que en el embarazo hay una anemia fisiológica no nos olvidaremos que en el sexo femenino hay pérdidas de sangre con los periodos menstruales y pueden haber pérdidas por otras cosas pueden haber pérdidas por ejemplo porque hay hemorragias en el tubo digestivo por otras causas por ejemplo porque una persona tiene una úlcera y está sangrando poquito no se nota pero va perdiendo sangre puede haber pérdidas por otro o porque la persona tiene un cáncer también y por otras cosas entonces me he salido no entonces eso es importante por lo tanto si si las reservas son buenas es probable si el aporte de hierro de hierro es bueno en la dieta es probable que cargas más o menos significativas de parásitos de todas formas no provoquen anemia ahora y depende del parásito depende de la especie de parásito hemos dicho que el ansilostoma es más anemizante depende de la carga parasitaria mientras más parásitos más parásitos que consuman sangre y más daño en la mucosa que provoca sangrado y dependerá de la duración de la infección no nos olvidaremos que los ansilostómidos pueden vivir décadas en el organismo y finalmente una vez que se ha hecho el diagnóstico se hace el tratamiento antiparasitario el medicamento de la acción es el mebendazol 100 miligramos dos veces al día por tres días pero se puede utilizar el albendazol ojo y la ivermectina también es útil ¿sí? pero son mejores estos dos medicamentos para mí me ha ido mucho mejor utilizando el mebendazol por lo tanto yo prefiero el mebendazol la ventaja del albendazol es que se da una dosis única pero ojo no nos olvidaremos que el tratamiento no es suficiente con estos medicamentos es importante que si hay anemia pues hay que aumentar el aporte de hierro la mayoría de las veces el hierro tiene que estar incorporado en la dieta y sobre todo por ejemplo el hígado sobre todo cierto tipo de nutrientes por ejemplo los que vienen en vainitas ¿no? los porotos las arvejas los vegetales que tienen hojas verde oscuro es importante eso entonces el aporte dietético y en algunos casos hay que utilizar hierro en presentaciones farmacéuticas por ejemplo el sulfato fesoso la desventaja del sulfato fesoso es que su mal sabor y ya esto ya han visto solamente esto es para recordarles que además estos parásitos se asocian con alguna frecuencia a otros parásitos y la combinación de parásitos puede provocar que este niño esté anémico y además desnutrido y además estos parásitos de alguna forma contribuyen a la desnutrición ¿sí? por sí mismos por el daño intestinal que provocan y de antes poníamos esto ¿no? el ejemplo de que estos dos niños tienen la misma edad solamente que tienen ansilostomosis aquí para recordar un poquito de las manifestaciones clínicas un poquito además voy a voy a aprovechar esta imagen para ver que ansilostomosis aduminaria y necatorianicas básicamente provocan anemia y pueden por hemorrags intestinales pero también provocan por la hematofagia de los de los parásitos ¿sí? los problemas ¿sí? ascaris lumbricoides tricuris tricura los ansilostomidos estos parásitos estos tres de aquí adelante les había mencionado anterior vez ¿sí? son parásitos que con frecuencia parasitan a una misma persona en las zonas tropicales y todos estos pueden contribuir en conjunto a provocar anemia y desnutrición entonces eso hay que tomar muy en cuenta esta es esta imagen no les he mostrado la anterior vez es otra esta es del 2010 y vean aquí dice distribución de ansilostomidos de infección por ansilostomidos y prevalencia estimada de anemia debida a ansilostomidos ¿por qué es importante? lo que está en colores más oscuros lo que está en colores más oscuros indica una infección de mayor a 50% vean si en ciertos lugares de Oceanía ¿sí? pero se dan cuenta esto es altísimo después está en un poco en un naranja más oscuro 20 a 50% de la población estaría parasitada vale decir en algunos casos hasta uno de cada dos personas pero vean en varios lugares de África de África subsahariana porque aquí está y esto es África subsahariana o sea África central y Sudáfrica ¿no? entonces algunos lugares de Asia algunos lugares de Oceanía y después está la prevalencia de 10 a 20% lo que está en naranja la mayoría de los países está de África está en una prevalencia de 10 a 20% pero vean esto y esto sí es importante ¿qué pasa con América? Bolivia y Colombia entonces tomen en cuenta Colombia es un país que tiene un poco de zona andina pero tiene bastante trópico y tiene bastante costa de hecho es un país maravilloso que tiene costa hacia los dos lados del continente Bolivia es un país preponderantemente tropical pero también tiene una zona importante de altiplano entonces imagínense a pesar de eso tenemos una prevalencia importante tenemos más o menos el 10 a 20% de la población con ansilostomosis si vemos que en las zonas del altiplano habrá casi nada de ansilostomosis porque solamente será de aquellos que han viajado a las zonas donde pudo haberse infectado la persona hay que tomar en cuenta que en algunos lugares tropicales fácilmente un 20 un 30 un 40% o 50% o más de la población puede estar parasitada con ansilostomidos tiene anemia tiene mal desarrollo cognitivo etc y vean como estamos peor que los demás países peor que todos los que nos rodean y vean el país que tiene menos ansilostomosis es Chile ahora porque Chile porque prácticamente Chile no tiene trópico ni subtrópico si entonces esta es una imagen muy importante y aquí solamente para para recordarles que otro ansilostomido que provoca ansilostomosis es un ansilostomido que antes solamente parasitaba animales y ahora cada vez con más frecuencia parasita humanos en Asia y aquí está no es una publicación que dice infestación intestinal con ansilostoma seilanico es una publicación está el parásito en una endoscopía han hecho la fotografía y después han verificado tiene también dientes un poco diferentes a los de ansilostoma adenaria entonces con eso hemos hemos terminado hemos reforzado la parte clínica entonces no sé si si hay preguntas pues las intentamos responder gracias gracias doctor por favor sus preguntas por medio del chat pueden escribirlo bueno creo que no hay no hay pregunta doctor bien una pregunta doctor si 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 dime una preguntita doctor cuando hay la ruptura del capilar alveolo de la membrana alveolo capilar si de la membrana alveolo capilar perdón solo en ese momento o sea en ese tiempo es donde puede llegar a afectar el colesul digamos en las extremidades no no es solo ese momento porque hay que tener en cuenta que ese momento es donde se desencadena el daño si son muchos los parásitos entonces inicialmente ni siquiera hay cianosis así no va a ser en el momento en que se vayan llenando los alveolos y no permitan el paso del oxígeno y como no se están oxigenando los tejidos eso más bien quiere decir que es un poco después pero ojo cuánto después dependiendo si hay una gran cantidad de parásitos atravesando entonces eso será más rápido después de la ruptura y eso puede permanecer si acaso el daño es muy importante y todavía están ocupados los espacios alveolares ¿no? gracias doctor ¿por qué? bien a ver hay una pregunta que dice siempre hay ciclo de luz nos dice siempre que hay ciclo de luz ¿habrá síndrome de Weffler? no justamente había aclarado eso solamente habrá síndrome de Weffler cuando muchos parásitos estén cumpliendo el ciclo de luz vale decir cuando muchos parásitos rompan la membrana alveolocapilar si son pocos parásitos se habrá cumplido el ciclo de luz se habrá roto la membrana alveolocapilar pero las manifestaciones clínicas pueden ser muy simples y han pasado desapercibidas o inclusive no han no se han presentado manifestaciones clínicas si son pocos los parásitos solo habrá síndrome de Weffler cuando sean muchos los parásitos que rompen la membrana alveolocapilar bien bueno muchachos entonces terminamos con esto espero haberse forzado la parte de la clínica ahora nos hemos abocado mucho a eso se puede hablar mucho más de estas cosas pero para eso vamos a tener la práctica Giovanna ¿quieres decir algo? perdón doctor una pregunta entonces ¿se podría decir que todas las personas que están parasitados con axilostómidos tienen un cuadro de anemia? no tampoco porque igual acuérdense que en la presentación ¿sí? creo que sigo compartiendo a ver vamos a a ver aquí estoy compartiendo ¿verdad? sí sí doctor aquí dice entonces sí la anemia axilostomática depende de el parásito de la especie de parásito de la carga parasitaria eso es muy importante de la cantidad de parásitos y depende de la duración de la infección además de cuánto de hierro hay en el organismo y cuánto se está absorbiendo en otras palabras hay una buena reserva está comiendo suficientes nutrientes que tengan hierro y no será que tiene alguna otra enfermedad que está dificultando la absorción de hierro estará la persona embarazada no será que tiene hemorragias muy importantes durante su ciclo menstrual etcétera vale decir muchas infecciones serán asintomáticas y aquí aquí por ejemplo aquí estamos viendo el cálculo de número de huevos por gramo de heces no he querido hablar de esto porque hable la anterior vez y en función de eso se calcula el número de aquí dice usinarias todavía se acuerdan que yo decía esto es un error pero es algo esto es de una publicación y dependiendo de la cantidad pero ojo para saber la cantidad necesariamente tenemos que saber la especie ¿por qué? porque la cantidad de huevos que produce una especie no es la misma que produce la otra especie y además una cosa que hay que tener en cuenta es que pueden haber personas parasitadas por las dos especies hemos tenido varios casos donde las personas tenían tanto Ancilostoma duodenale como Necatoramericanos entonces en un mismo individuo ahora eso no quiere decir que si están las dos especies la anemia va a ser más grave porque por ejemplo digamos tiene mil Ancilostomas y mil Necator tiene dos mil pero ojo Ancilostoma provoca más sangrado y consume más sangre entonces por ejemplo mil y mil son dos mil mil Necator y mil Ancilostoma pero si tiene mil quinientos Ancilostomidos es probable que tenga más anemia que teniendo dos mil de la combinación de ambos me entiendes verdad o sea eso es muy importante para aclarar es decir habrán personas parasitadas que no tengan anemia pero por una razón además si no hay muchas pérdidas de sangre hay que tomar en cuenta que así aunque esté perdiendo sangre igual está ingiriendo hierro igual está reponiendo el organismo igual está realizando hematopoiesis por lo tanto se están restituyendo los glóbulos rojos que se van perdiendo pero nosotros hemos tenido anemias tan extremas tan extremas si que no me van a creer pero el hematocrito estaba alrededor de 5% y según los libros eso es incompatible con la vida pero palabra hemos tenido cosas así bien espero haber respondido la la pregunta sí está bien doctor ok bueno a ver hay una pregunta dice si existe una acción patógena en el parásito por ingesta de alimentos contaminados a ver a ver no entiendo muy bien a ver Alejandro me puedes hacer la pregunta por el chat o sea por el micrófono por favor sí doctor buenas tardes quería preguntarle si como usted dijo existe la posibilidad de que el parásito ingrese por vía digestiva por la por ingesta de alimentos contaminados con la larva pero existe acción patógena en algún momento si es que la larva ingresa por este mecanismo sí sí claro que sí cuál es la acción patógena porque hemos dicho ingresa por vía oral luego la larva la larva L3 lo que va a hacer es introducirse a la pared del intestino donde se va a transformar en L4 entonces por la única consecuencia hay una acción histolítica no es muy importante si no son muchos los parásitos pero una vez que ingresa también está desencadenando una acción inmuno alergénica y está ocasionando una acción proinflamatoria puede no ser muy serio el daño pero imagínense porque también la posibilidad de que ingresen larvas por vía oral es más baja a que ingresen por la piel porque hay que imaginarse es más probable que la piel esté un buen tiempo en contacto con el suelo a que hayan ingresado larvas porque las larvas no van a ingresar solitas tal vez ingresan porque alguien ha puesto su manzana digamos sobre la tiese y después la ha comido pero es poco probable de que ingresen muchas larvas por este lugar pero sin embargo al dañar el intestino de todas formas va a haber una acción histolítica proinflamatoria e inmunoalergénica aunque no sea muy severa ¿no? y después obviamente si lo que no habrá es el daño a nivel pulmonar porque no no se realiza el ciclo de luz y los adultos si una vez que lleguen adultos provocarán si la acción patógena traumática y después expoliatriz porque de todas formas son hematófagos ¿verdad? muchas gracias ¿por qué? bueno ya muchachos entonces ya no hay más preguntas ¿sí? ha sido un gusto hablar de un tema muy apasionante y lean lean mucho por favor porque a pesar de que digamos hemos insistido en la parte clínica y demás a veces tenemos mucha dificultad para entender la importancia del hierro la importancia de la anemia y la importancia de las especies y por otro lado de las reservas de hierro del organismo y obviamente hay que tomar en cuenta que en las zonas tropicales la mayoría de las personas se están reinfectando constantemente ¿por qué? porque viven en los mismos lugares donde están está ocurriendo la contaminación fecal y a veces ellos mismos se están contaminando porque te fecan ahí pero viven ahí un poco más allá y se bañan un poquito más allá etcétera ¿ok? bueno un saludo y que les vaya bien y no se olviden estamos cerca del parcial estudie hasta luego muchas gracias doctora Castillo ¿por qué doctor? muchísimas gracias hasta luego a todos hasta luego